Bueno, hola, hola a todas las personas que están suscritas en mi canal. Quiero decirle que hoy vengo a hablarles de salud. ¿Por qué le vengo a hablar de salud? Porque Ana se cuida mucho y todo trata de tomar cosas sanas y cosas saludables. Como mismo le hago un video de cualquier cosa. Yo le dije que mis videos se tratan de todo porque quiero decirle al mundo todo lo que yo hago y todo lo que Ana ha hecho y está haciendo. Voy a hablarles ahora que en estos momentos estoy haciendo un jugo para yo tomarlo. Para esas mujeres que quieren mantenerse joven y bellas, les estoy dando un té para que hagan un jugo como este que estoy preparando aquí, que es muy rico para yo tomarlo. Bueno, como ven, tengo la zanahoria. La zanahoria es como decir, como si fuera una vianda que nace bajo la tierra. La zanahoria tiene muchas propiedades, muchas vitaminas. Siempre para la adición, para una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan. Yo la bato con la cascarita y todo porque ya la tengo lavada. Por aquí tengo el colágeno. Un colágeno que es muy bueno para la caída del cabello, para todos señores, para los huesos, para todo. Entonces este es el colágeno que yo recomiendo tomar. Pueden tomar el que usted quiera, pero este es el mejor colágeno. Le ponemos una cucharadita de jugo de colágeno. Le ponemos un poquito de jugo de naranja natural de colágeno también. Y le ponemos una fresita. Y le ponemos el Blueberry, que es muy bueno para mantenerse joven y saludable. Aquí tengo todas esas frutas. Ahora las vamos a batir y vamos a hacer el jugo para tomarlo. Y entonces vamos a tomar este jugo dos veces a la semana. Y usted va a ver cómo le va cambiando su organismo, su cuerpo y todo. Y para mantenernos jóvenes, ¿por qué no? Vitamina C, que es el jugo de naranja. Para mantenernos jóvenes, el colágeno. Para mantenernos jóvenes, el Blueberry, que es muy bueno. Y la zanahoria para la memoria, para la piel, para la diabetes, para limpiar el organismo, el hígado, disculpen. Y para muchas propiedades, para la vista, la pérdida de vista y para que no sirve la zanahoria. Entonces vamos a hacer el jugo y lo vamos a poner de presentación para que vean cómo queda el jugo. Es lo que yo tengo para batirlo. No tengo un estrictor, pero bueno, yo lo bato aquí y de lo más bien me lo cuedo y me lo tomo. Espero que les guste mi video a todos mis suscriptoras. Más bien las mujeres que quieren lucir bonitas. Y por qué no los señores también. Y por qué no los jóvenes. Recuerden que debemos empezar a cuidarnos desde que tenemos ya 30 años, 20 años. Porque todo lo que usted coma para abajo es lo que vamos a reflejar en nuestra piel. Recuerden que la piel es todo lo de la persona. Es un órgano que debemos de cuidarlo. Porque si no cuida la piel, se va manchando del sol, se va poniendo fea. Y cuando lleguemos a mayores, ya tenemos una piel horrible. Por eso, tenemos que tener una piel como la que tiene Ana, cuidándosela todos los días para que no se ponga arrugadita y feita. Así que vamos a hacer el jugo y ya después se lo voy a poner en la presentación. Batimos el jugo. Si lo tenemos batiendo en una batidora como esta, o en una licuadora, disculpen. Y la vamos a montar y lo vamos a colar y lo vamos a tomar. Así que para que no tomase la fibra, lo vamos a colar y que salga clarito. Así que espero que les guste mi video. Hasta el próximo video, mi gente linda. Si les gustan mis videos, suscríbanse en mi canal y denle a la campanita. Y compartan mis videos para que otra mujer lo vea y se sientan joven y bonitas. Espero que les guste mi video. Hasta el próximo video, mi gente linda. Bye.